hola qué tal amigos cómo están aquí yo trayéndoles un capítulo más de verser y la banda del halcón en el capítulo anterior nos quedamos justo afuera de la torre de la convicción y al parecer llevar una casca adentro así que vamos a ir a rescatarla antes de que algo malo le suceda vamos por ella son varias puertas dice woods finalmente pudo reunirse con casca pero durante la pelea dificultosa con la holy iron shine night casca fue capturada y ellos se separaron de nuevo casca fue llevada a la torre de la convicción y por por ser una bruja hereje la salvación de qué lo demás ya no supe sí sí le hago el inglés pero un poquito nomás ok aquí está la de la refugia no son refugiados al mosguz ese tipo aprendió trabajo mis parmes no es la providencia esta chica es uno de los que el caballero negro rescato estos magos herejes conectados con el caballero negro necesito investigar alrededor de de esta chica con especial detalle ya oh eso estuvo cerca qué es esa presencia presencia que siento atrás de mi cuello es un apóstol es un poco extraño y eso son malas palabras malas noticias news noticias ok casca está en esa torre tengo que enfrentar en la torre de la convicción ok ok tomense eso Vamos Ok Vamos a aumentarnos Ok Esto es que Quitense Ahí había algo abajo, fue, atrás Ok, aquí está Uh-huh Bajé jaulas Jaulas, ok, creo que tengo que matar a todos, ¿verdad? Ahí está Esidro Abrió las La parte del castillo ¿O no? Esidro, esidro ¿O no? Vamos Ah, no puedo entrar aquí ¿Qué está pasando? A ver No puedo entrar ¿Qué queda aquí? Bien Vamos por aquí Ok ¿Qué es esa cosa? Monstruos Ellos Imprudente Volvamos atrás No teman Es tiempo de De probarlo Hablen O Mojo Ok O Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok ¿Qué pasa? eso así es un ángel qué feo este milagro ok es que no 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 quiero morir, dice el tipo. Bueno, me quiero morir y yo también los masacré. Corre. Vamos, vamos, osea no quiero morir y yo los maté de todos modos, ¿dónde está Vic, acompáñate? Esto no existe, no puede existir, ahí está Pipa, está de nuevo, déjale Farnes. Con los un cañonazo, toma, polo carnita. Ah. Ok. Más, espíritus. Ok. Vámonos, para todos tengo muera. Muera. Porque tu... Lo siento, porque mueve tu trasero. Mueve tu trasero de aquí. PING. PING THE MASON. Tengo que avanzar por la torre de comisión, cerca de, junto con Farnes. Tengo que estar esperando a la tipa. Vamos, Farnes. Muévete, Farnes. Opa, vamos, acá. Farnes, ¿dónde estás Farnes? Ok. ¿Qué es eso? México, sí. Cámina. Síndrán, síndrán, síndrán. Hay vaccín. Mi abide está, síndrán, síndrán. Hay que ver. No hay vícelos. Hay que ver. Síndrán. Sí, 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 vengan por mi carne molida. ¿Dónde está Farnes? ¿Dónde estás? ¿Viene para acá? Ok, vamos. Ven Farnes, ven para acá. Ven aquí, pequeña plebeya. Bien. Ok. Ahora que más slimes. Vengan slimes. Bien, nada. Farnes. 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 ¿Dónde estás? mate 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 vámonos para todos tenemos dejen a Farnese, dejen a Farnese ok ah, siguiendo conmigo, fíjense listo, bolos vamos para acá y para acá hola, con muchos slimes muchos slimes slimes, slimes, slimes hola hola, se sigue uy, que feo son estas cosillas acá remolida, ataca de nuevo vámonos vámonos si, que son todos, ah no, quedan dos bien ok, bien, ahora, niñas, el ángel, este jorderos de Dios no deben de temer siempre oh, supernatural acto de que miren este milagro esta es la manifestación del poder de Dios esta es la manifestación del poder de Dios no, 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 no apórense, queme la queme la, queme la, esa queme la para que seamos salvados quien queman a casca malditos no la van a quemar vamos a salvarla vamos vamos a salvar a casca jazca 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 ok, venga ok, que quieren ustedes, tipillos quítese muera y no me casas y no y no y no vamos nosotros voy a acabar con todos aquí vamos a ver monstruos pero eso me está pasando ahí ese es el caballero de las tinieblas oh va a empezar el festival de la mano de dios que irán a poner o a quien irán a sacrificar que quiere sacrificar que está pasando aquí oh mira el gran sacrificio todos esos fueron sacrificados en nombre de ellos que está pasando ellos que he jazka 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 ok vamos bajar de bajar de la torre de la condición donde está Magno vamos Ok, esto es bien, rápido, 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 rápido. Muévanse. Quítense. 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 ¡Las vemos! Tengo que llegar con casca. Otros, otros bestios. Vámonos. Vámonos. ¿Ya se vio esto? Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Vámonos partidos a medio mundo. ¿Vámonos partido? Se ve mejor. Y micro G Quítese Atrás 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 Todo el mundo Cuanta furia No puedes fallar Llegamos A Morgus A Morgus ¡Niii! ¡Qué oferta! Como de piedra, ojo, como un dragón, ojo. ¡Ahhh! ¡Nanita! ¡No! ¡Olas! Ok Uy, 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 uy Atrás Uy, aprieto de escape Ok, más poder, más poder Uy, uy, uy Uy, uy, uy Es el Magnus Oh, ok Ah, tengo cortado en ley No, 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 no Uy, 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 uy Quítate No Está brillando azul ¿Qué? ¡Los Es el Magnus ¿Qué? 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 Vámonos. Ok. Vámonos. Lo de tuve, lo de tuve. Cómo éeto, lo primero. Vámonos. Vámonos. H소ó ufás. Vámonos. Ahora que vencer, Vamos, 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 vamos No, no lo pude No pude llenarlo No puedo escapar Muere Vámonos, vámonos Atrás, atrás Vámonos Vámonos Adiós, las plumitas Estuvo bueno el agarre con el Este Oh, un poco más Es un momento Al menos El huevo del mundo perfecto es Uy, uy, gasa Este, este, bebé, este cuerpo O, flesh Pero no No es Un humano New world Decide Ven a un mundo A un mundo nuevo Que está dentro de mí Ok, ok Bien No, no Está sintiendo mal Casca Está sintiendo mal El dolor del diablo Ok Esta tía de la torre Son todos los mozos que están corriendo Dentro de ahí Es increíble Dentro La muerte Todas las almas Están aquí Todas lloran A formar una mano Está llorando el huevo Wow Wow Asebró el huevo Wow Si, si Se rompó la torre Y Cayó la torre Mucho bueno Mucho bueno Ahí va La El serpico Y la Otra No me acuerdo Como se llama Quedaron vivos Yes, God ¿Qué es eso? ¿El Sock? ¿El Sock? ¿Y ese quién es? Ah Es Javier El caballero De la calavera Y Grifin Ahí estás Grifin Y La analía Del Grifin ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Vean! Por eso me encanta Este Esta historia Me encanta Me encanta Es indescriptible Wow El mejor capítulo En Entre varios Que hemos jugado Conseguimos bastantes Y conseguimos bastantes Estuvo muy Muy bueno Esta Torre Donde Destruimos Ese apóstol Y vimos Como apareció Ese grifin Nos la apagará Esto Algo Quaria Nos H시 Quaria ¿No ? Este Puが å Pero todavía estoy impactado de cómo como revivió el griffin bueno como apareció no sé si revivió estaba muerto en la parranda pero lo vimos que sí que vamos por el camino correcto bueno lo bueno es que ya tenemos a casca de nuevo y pues eso es lo que importa a fin de cuentas y minas de minas de sotra es que no 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 Ah, me quedé yo. ¿Qué les pareció este capítulo? ¿A poco no estuvo grandioso? Luego vamos a ver Que Va a seguir a continuación Pero eso lo veremos En el siguiente capítulo Espero que les haya gustado Este gameplay Dejen sus comentarios Sus likes Sus suscripciones al canal Compártelo con sus amigos Dejen sus sugerencias Yo fui Cho y nos veremos en el siguiente episodio Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.